Atraso en la actividad agrícola, incumplimiento en el plan de siembra de caña y la diversificación en las producciones fueron algunas de las deficiencias detectadas en el control integral del sector azucarero en Matanzas. En visita a la provincia, el viceprimer ministro Jolís Tapia Fonseca insistió en cambiar el método de trabajo para impulsar la industria azucarera, para lo cual resulta fundamental el sentido de pertenencia en cada base productiva. Al ritmo que vamos, el año que viene habrá menos azúcar, si no hacemos algo extraordinario. Ya eso no aguanta más allá, ¿qué vamos a hacer para salvarla? ¿Qué cosas nos está impidiendo eso hoy? Es verdad que hemos tenido limitaciones combustibles este año, pero lo demás es cosa. Que haya WPC que no tengan comida para los trabajadores y su familia. Tanta tierra vacía que hay. Previamente, el viceprimer ministro intercambió junto a los ministros de Turismo y Agricultura, Juan Carlos García Granda e Idael Pérez Brito, sobre el desarrollo local y el encadenamiento productivo en el balneario, así como la avanza del proyecto Varadero Ciudad Digital, que elevará los estándares de calidad. En el complejo gastronómico, el Framboyán se interesó por el salario de los trabajadores y el funcionamiento del sistema de atención a la familia. Durante el recorrido por la Vizcaya, se optó a reactivar con mayor dinamismo la ruta del ron y la venta a los turistas de este producto tan comercializado. La producción de alimentos, otro de los temas de la agenda, fue contratada en el seopónico de Cárdenas, donde se pretende potenciar las casas de cultivos, los frutales y los módulos pecuarios. Desde Matanzas, Lil Jiménez Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.